Hola, mi nombre es Carolina Dardene, tengo 44 años, vivo actualmente en Villa Madero, Partido de la Matanza, pero soy de Mar del Po, Partido de la Costa. Nunca ingresé a ningún participante de Partido de la Costa, así que tenía una buena oportunidad para que nos conozcan. Soy actriz, doy clases de teatro, participo en varias obras, soy bailarina de folclore, maquilladora y mamá de tres varones. Fui mamá muy joven, a los 18 años, mi primer hijo se llama Federico, hoy tiene 25 años, lo crié sola prácticamente hasta los 7 años que conocí a mi actual marido, Claudio, y tuve dos hijos más, Lautaro y Ramiro, y me vine a vivir a Buenos Aires. Mi historia con Gran Hermano empieza en el primer Gran Hermano, vine hasta Buenos Aires a hacer el casting, y te contactaban por mail en ese momento, se me rompe la compu y nunca fui a un ciber a ver si me habían llamado. Cuando empieza la edición de Gran Hermano, mi hermana me dice, me devolvieron la compu y estaba citada para seguir en el casting. Me quedó trunco el sueño, así que quiero poder ingresar y cumplirlo. Soy una persona conciliadora, me encanta organizar, me encanta poder sacar lo mejor de cada uno. La vida me puso muchas dificultades, mi hermana se enfermó, falleció de cáncer, hermana Ro, y dejó un bebé de 8 meses, Santiago. Que no lo vemos en la actualidad porque su papá lo dio en adopción, es una historia larga y me encantaría que él nos pueda conocer, aunque sea a través de la pantalla, sepa que lo amamos y que queremos que sea parte de nuestra familia. Y que mi mamá, que va a cumplir 80 años, pueda tener sus últimos momentos con él. Ojalá pueda ingresar a la casa de Gran Hermano y que me conozcan.